El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, ocho de la mañana con tres minutos, recta final de A Primera Hora, gracias por la sintonía, una muy buena interacción y visualización hemos tenido hoy en la transmisión del Facebook Live. Usted nos escucha también en la señal abierta en Pichincho, ochenta y nueve punto siete, Esmeraldas, noventa y siete punto cinco, Manaví, ochenta y ocho punto cinco, estamos por televisión en Santo Domingo de los Sáchilas a través de Majestad TV y el canal tres para los abonados de TV Net, y estamos en triple W punto Radio Majestad punto com, además de nuestra transmisión por Facebook Live. María Isabel Salvador visita nuestra mesa de trabajo, ex ministra de Estado, ex ministra de turismo, ex canciller de la república, ex parlamentaria andina, analista, ¿Qué más le digo a María Isabel Salvador que nos visita hoy? Le hemos invitado justamente para hablar sobre la coyuntura, particularmente esta relación o esta reacción que obviamente genera en el Ecuador el hecho de que se haya generado un acercamiento la semana anterior entre los presidentes de Estados Unidos y de Ecuador, y cuáles son las implicaciones que tiene ese acercamiento, ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días, qué gusto. Gracias, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Gracias. Primera lectura sobre lo que pasó la semana anterior, ¿Cómo lee usted los resultados, los primeros resultados o consecuencias del encuentro Trump y Moreno? Bueno, resulta difícil decir que pueda haber consecuencias del hecho puntual de la visita, ¿No es cierto? Yo creo que el hecho puntual de la visita es más bien la conclusión de todo un proceso que se inicia con el gobierno de Lenín Moreno de manera muy fuerte de acercamiento al gobierno de los Estados Unidos a través de muchas señales, ¿No es cierto? Yo creo que realmente el hecho puntual de la concreción de la visita es, bueno, tal vez luego entraré en el tema específico de la visita en sí misma, pero hay que recordar que el gobierno de Moreno ha tenido a lo largo de sus tres años varias señales muy fuertes de acercamiento al gobierno de los Estados Unidos. Y simplemente voy a mencionar la visita de de Pompeo, la visita de Pence, recordemos que cuando vino Pence a visitar el Ecuador, se colocó la bandera de los Estados Unidos en los platos centrales del Palacio de Carondelet, y eso generó algunas resistencias a nivel del país. Entonces, más allá de, obviamente, todas las negociaciones, diálogos permanentes que la Cancillería y otros actores están, han estado manteniendo con el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, creo que efectivamente la visita lo que hace es concretar de una manera muy visible ese acercamiento tan claro entre los dos gobiernos. Ahora, obviamente, todas o casi todas las críticas de prensa señalan que este es el mejor momento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos luego de la década de Rafael Corría en el poder, en la que se enfriaron esas relaciones. No rompimos relaciones, incluso más allá del incidente que provocó la expulsión de la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodge, por el tema de los Wikileaks, pero no se rompieron relaciones, sí se enfriaron. ¿Por qué se enfriaron esas relaciones? Y le pregunto a quien en su momento lideró el servicio exterior ecuatoriano. ¿Cuál era la línea de Correa en ese momento sobre Estados Unidos? Porque hoy mucho se habla de eso y por esto viene mi inquietud. A ver, yo creo que es claro que durante el gobierno de Rafael Correa, bueno, fueron diez años de gobierno, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que hizo el gobierno nacional en ese momento fue buscar otros espacios de vinculación internacional. El Ecuador había sido tradicionalmente y lo fue también, digamos, durante el gobierno de Correa y ahora obviamente se retoma con mayor fuerza tal vez la relación, pero siempre hemos estado relacionados con los Estados Unidos. Más allá de las relaciones diplomáticas, hay que recordar que tenemos cientos y miles de migrantes viviendo allá y no solamente desde el momento de la terrible crisis bancaria del año 99 y 2000, sino desde antes, ¿no? Entonces hay una población ecuatoriana muy importante viviendo allá y eso obliga, digamos, naturalmente a que haya relaciones. Obviamente hay todas las relaciones de tipo comercial que son inevitables y obviamente también hay todo, toda la, la, el hecho en sí mismo de que somos un país dependiente económicamente de los Estados Unidos en gran parte, ¿no es cierto? Y no solamente económicamente, sino en muchos aspectos. Entonces, obviamente el Ecuador ha tenido una vinculación con los Estados Unidos permanente, histórica, no se puede eso negar, pero cada, cada estado, más bien cada gobierno está en capacidad de ir modulando, ¿no es cierto? El, el la, modulando el nivel de relación que quiere mantener con otro estado. Durante el tiempo de Correa hubo una decisión clara de, no de cerrar relaciones con Estados Unidos o de, o de enfriarlas voluntariamente, sino de buscar otro tipo de relaciones con otros países, con otros estados, justamente con el objetivo de ampliar esa relación que había sido muy, tal vez muy dependiente, si se quiere. Extremadamente vertical a lo largo del tiempo. Exactamente, exactamente. Entonces la decisión del gobierno de Rafael Correa fue efectivamente buscar ampliar las relaciones con muchos otros estados, también con el objetivo de ampliar las relaciones comerciales, porque el, 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 el manejo de, de, de nuestro comercio exterior obligaba a diversificar los, los, los mercados a donde queríamos llegar, porque claro, teníamos muy focalizado nuestro comercio exterior hacia los Estados Unidos y hacia los países de Europa. Hace pocos días, me parece un analista económico, no recuerdo quién que estuvo por acá, decía que Estados Unidos en este momento ya no es nuestro primer socio comercial, sino nuestro tercer socio comercial, y que primero está Asia, por ejemplo, con quien tenemos un comercio mucho más dinámico. Esa era la línea, cuando habla de diversificación, esa era la línea, Marisabel. Efectivamente, era una real necesidad de poder colocar nuestros productos en, en muchos otros mercados. Todos sabemos y es desconocido en, en, en la economía popular, eh, no es cierto que no hay que poner todos los huevos en la, en la misma canasta, ¿no? En la misma canasta, claro. Sino que hay que colocar en distintas canastas, y esto es lo que se pretendió a lo largo de, 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 de los diez años de revolución ciudadana, digamos, del gobierno de Rafael Correa. Aunque hay sectores que dicen, a ver, eh, enfriaron totalmente las relaciones con Estados Unidos y nos entregamos a la China. Y los críticos del gobierno de Correa dicen, pasamos de, el entreguismo a los Estados Unidos, al entreguismo a los chinos. Yo creo que esa, es, eso de, de buscar, eh, colocar en una situación dual, digamos, de, de dos opciones, es, eh, está fuera de lugar, ¿no es cierto? El mundo se mueve ahora, eh, de una manera muy distinta. Obviamente hay quien opina que efectivamente que dejamos de relacionarnos con los Estados Unidos para ir a relacionarnos con China. Hay que recordar que China es, eh, la segunda, la primera, creo, economía, eh, en el mundo ahora. Hay que pensar que los propios Estados Unidos tienen su, su máximo socio comercial es China. Entonces, eh, estas, estos prejuicios, digamos, ideológicos, hacen que, eh, que, que se tergiverse mucho la realidad. Hay que entender que el comercio hoy, en un mundo globalizado, tiene que diversificarse lo más posible. Y eso es lo que está sucediendo. Evidentemente, antes del gobierno de Correa, nuestra principal objetivo comercial, digamos, o mercado, era los Estados Unidos, Europa, y por eso se habían iniciado negociaciones, ¿no? Para, para tratados comerciales. Eh, en el caso de Estados Unidos, pues, el propio pueblo ecuatoriano decidió que no querían un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, sin embargo, avanzamos lentamente con las negociaciones hacia, eh, con, con Europa. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Bueno, finalmente se concretó el acuerdo comercial con Europa, ¿no? Claro, el acuerdo comercial con Europa, y probablemente eso ha ayudado también a que ya los Estados Unidos no sea nuestro principal mercado, lo cual es bueno, lo cual es bueno, porque considero yo que en caso de una crisis o una situación económica en el país, eh, receptor de nuestros productos, por ejemplo, eh, al caer una economía, caería también la, 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 la compra de nuestros productos, y eso, 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 eso tendría un impacto directo sobre nuestra economía. Entonces, creo que es, ha sido positivo en general esta diversificación de, de mercados. Yo, eh, la semana pasada reflexionaba porque fui testigo de la visita de Gutiérrez a Bush el 11 de febrero del año dos mil tres. Es casi. Y fue. Sí, coincide. Diecisiete años después, los mismos. Hay varias otras coincidencias también. Resulta que esa misma semana que visitó Gutiérrez a Bush en febrero del año dos mil, dos mil tres, se suscribió la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, también cubrí esa, ese hecho en la sede del FMI con el ministro de finanzas Mauricio Pozo, y también fui testigo al siguiente año, en dos mil cuatro, viajamos a Cartagena, Colombia, al inicio de las negociaciones que iban a ser en bloque entre Ecuador, Colombia y Perú con Estados Unidos para un acuerdo comercial, tema del que, del que después se desmarcó el Ecuador. Así. Y quiero detenerme ahí porque, claro, hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de comenzar a llenar el camino para un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. Yo recuerdo que una de las razones por las cuales el Ecuador se desmarcó fue porque había una gran movilización popular. Así es. En las calles, de sectores sociales, de sectores agrícolas, que no veían con buenos ojos las condiciones para negociar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero hoy, entre dieciséis y diecisiete años después, volvemos a hablar de lo mismo. ¿Hoy hay esas mismas condiciones o no, María Isabel Salvador? ¿O qué condiciones tenemos hoy? ¿Hoy sí hay condiciones para negociar comercialmente un acuerdo comercial o un TLC con Estados Unidos o no? Yo creo que no ha cambiado tanto la realidad económica y productiva del país como para pensar en que hoy sí hay las condiciones para la firma de un tratado de libre comercio. También hay que entender que los tratados de libre comercio, como bien decía Fabricio, requiere, en el caso, digamos, como es con los de Estados Unidos, que es este país gigante tan poderoso, un continente entero, en realidad, con productos de todo tipo y calidad, ¿no es cierto? Es muy difícil para un pequeñísimo país como el Ecuador, con una situación de producción y de competitividad muy, muy lejana de la realidad del comercio de los Estados Unidos, pensar en que es viable un tratado de libre comercio. Yo creo que un tratado de libre comercio requiere cierta identidad o igualdad de condiciones, ¿no? Y por eso, en ese momento, cuando tú mencionabas, en esa época, se hablaba de una negociación en, digamos, Estados Unidos con el bloque andino, igual que se negoció en su momento, al principio, al menos, el tratado con, digamos, el acuerdo comercial con Europa, ¿no? Era de bloque a bloque. Luego también hubo, bueno, ahí nos desmarcamos y nos tocó negociar por separado. Luego de la negociación y tal. Pero, en realidad, yo no considero que el Ecuador esté ahora, es decir, no veo que las condiciones, desde el punto de vista productivo, me refiero, porque, claro, el comercio exterior se hace en base a la producción local. Nuestra producción debería ser exportada hacia los Estados Unidos y nosotros recibir productos. Entonces, hay un tremendo desbalance, ¿no? Yo no siento, no soy experta en comercio exterior, no soy experta en economía tampoco, pero es evidente que no estamos preparados. No creo que las condiciones hayan variado tan sustancialmente en ese tema, respecto de hace 10, 12 o 14 años. Claro, pero inevitablemente alguien va a decir, pero firmamos con los europeos y ese mismo modelo podríamos trasporlarlo a la negociación con Estados Unidos. Eventualmente, es decir, no creo que haya que descartar la posibilidad de conversar sobre el tema, ¿no? Yo creo que un acuerdo comercial sí es positivo entre países que están comerciando, ¿no es cierto? Un acuerdo comercial definitivamente debe beneficiar a los países. No creo que se deba descartar una posibilidad de empezar a conversar, pero no creo que las condiciones estén dadas hoy. Por eso los anuncios hechos por el gobierno luego de la visita de que se va a retomar el TLC me parece un poco prematuro. Usted, tú sabes, las negociaciones de este tipo de cosas pueden tomar años de años y ahora es casi como comenzar de cero, en realidad es comenzar de cero, porque además las condiciones económicas del país han variado sustancialmente en relación hace 12 o 14 años. Entonces, es como un nuevo momento, es como hablar de otro tipo de acuerdo comercial eventualmente. Yo no creo que estemos, en ningún caso, pensar en que se debe reproducir el mismo modelo. Tendrá que ser un modelo distinto porque la coyuntura es diferente. Las economías son distintas. Exactamente, las economías son diferentes, las producciones de cada país son distintas. Entonces, no creo que haya las condiciones hoy para decir retomemos la negociación del TLC. Habrá que continuar negociando, perdón, conversando con los de Estados Unidos, como siempre se conversa en los temas comerciales. Por eso, una de las, de las, que creo que es tal vez el mayor, el mayor logro, entre comillas, de esta visita, entre comillas, insisto, es el haber logrado, aparentemente, no, tampoco es un logro real todavía, el haber conseguido que se considere la posibilidad de incorporar tres o cuatro productos adicionales al sistema general de preferencias arancelarias. Claro, quedan del blócor y las asquechofas, el atún en funda y algo más. Exactamente, entonces, decir, esto es una posibilidad, si es que eso se logró de la conversación, que tampoco creo que en quince minutos hayan logrado aquello, esto es un, es el resultado de un proceso largo de conversaciones. El algo más era, era las flores. Y el regreso de USAID, ¿cómo le ve usted? Eso también anunciaron, que USAID vuelve. Es uno de los anuncios, sí, a ver, los, los, todo todo estado, todo gobierno, más bien todo estado desarrollado, ¿no es cierto?, tiene sus agencias de apoyo al desarrollo. La agencia de desarrollo, de apoyo al desarrollo de Estados Unidos, USAID, estuvo históricamente presente en el Ecuador, generando distintos mecanismos de cooperación para el desarrollo, sí, pero no solo para el desarrollo. Por eso, una de las decisiones que tomó el gobierno de Correa fue justamente la salida de USAID del Ecuador. Y claro, todo eso fue un poco debilitando, si se quiere, las relaciones, y sobre todo creando muchas, muchas resistencias a nivel nacional, diría yo. El hecho de que USAID pueda volver al Ecuador, creo que también hay que analizarlo con mucha objetividad. Yo creo que USAID pudo haber colaborado en muchos espacios importantes, con ayuda económica, básicamente, ¿no es cierto?, para proyectos de desarrollo. Creo que eso es innegable, creo que a lo largo del país hay lugares donde se ve que efectivamente la cooperación para el desarrollo de Estados Unidos fue efectiva y se hicieron proyectos de, que permitió a mucha gente tener una situación de vida mejor. Sin embargo, creo que cualquier posibilidad de retorno de la cooperación de Estados Unidos debe ser considerado efectivamente, pero debe ser analizada muy en detalle. En tiempos de Correa se establecieron una serie de criterios para que la cooperación al desarrollo de los distintos países del mundo llegaran efectivamente, pero llegaran de manera adecuada, que fueran canalizados a lo que debía ser canalizado y no dirigidos hacia otro tipo de objetivos, que desafortunadamente hay claras, a lo mejor no muestras, pero sospechas de que se financian otro tipo de actividades que desafortunadamente no necesariamente apoyan al desarrollo de los pueblos que más necesitan. A usted le hizo ruido, a Marisabel Salvador, nuestra invitada esta mañana, ¿le hizo ruido la salida o la forma como salió Francisco Carrillo Mena de la Embajada de Ecuador en Washington? Me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención porque Francisco Carrion es un embajador de carrera, yo diría uno de los embajadores más preparados, más destacados a lo largo del tiempo de su carrera, históricamente, obviamente siempre ha habido otros embajadores, pero digamos en el tiempo contemporáneo que me corresponde a mí poder mencionar de lo que yo conozco, creo que la designación de Francisco Carrion fue una muy acertada designación por parte del gobierno como embajador nuestro ante los ante el gobierno de los Estados Unidos. Y claro que generó ruido, fue todo muy extraño y lo más extraño es que todo se da de una manera muy muy rápida y muy seguidita, ¿no es cierto? Se produce la renuncia, que también es un tema que vale la pena mencionar, la pronuncia de Francisco Carrion tiene unas causas específicas que todos sabemos de acuerdo a lo que él ha mencionado y de sus declaraciones inclusive en la Asamblea Nacional a la que fue llamado, tienen que ver con el hecho de la presencia o digamos los acuerdos verbales entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos ecuatorianos que no han sido trasladados al papel y que deberían estar escritos claramente porque es un acuerdo internacional, un acuerdo bilateral entre dos países que además tienen una connotación muy especial, no es cualquier acuerdo. Si un acuerdo comercial se pone en papel, un acuerdo de tipo militar o de cooperación militar, con más razón debe estar en papel. En ese sentido pues es la explicación que Francisco ha dado de su renuncia y hay mucha coincidencia en el hecho de que muy poco tiempo después se anuncia el nombramiento de la señora Baki como embajadora para reemplazarle y muy poquitito, creo que dos, una semana más tarde se anuncia la gran visita de Moreno a Trump. Entonces son como una serie de coincidencias un poco extrañas que generan cierta suspicacia en el sentido de que no se justifica de alguna manera, digamos, no se justifica claramente la razón, más que la razón, porque no, al haber sido una renuncia y al haber sido aceptada la renuncia, esa es la explicación que da Francisco, ¿no? Aunque el gobierno de otra versión. Pero como que hay algo ahí, es evidente que había una, un malestar, un malestar mutuo probablemente entre Carrión y el gobierno. Debe haber sido porque entiendo yo que Carrión estaba desde hace tiempo insistiendo ante la Cancillería en la necesidad de que se firme este acuerdo, que digamos que lo que está sucediendo hoy, que llegan Que se lo trazan en el papel. El orión que está presente en Guayaquil permanentemente, el tema de la presencia norteamericana con, dicen que son drones, pero podría ser otra cosa también, en Galápagos y todos estos acuerdos que hay, ¿no? Que además no son muy claros ni muy transparentes, no sabemos exactamente de qué van y por eso es importante que estén, que estén escritos. Entonces, sí debe haber habido algún nivel de tensión allí y eso hizo que Francisco ponga la renuncia. Mencionaba lo de la señora Baki como, y hablábamos hace un ratito de los tiempos de Lucio, ¿no? Es tan similar a aquello, ¿no? Porque finalmente quien consiguió que Trump visite, perdón, reciba por 15 minutos a Lenín Moreno, es la señora Baki. De la misma manera que consiguió ella que el presidente Bush recibiera a a Lucio Gutiérrez en su momento, ¿no? Hay diferencias también en esa visita, recuerdo, no recuerdo mucho, pero creo que la visita de Lucio fue, si tuvo oportunidad de conversar más largamente con... Un poco más, sí. Con Bush. Además, él llevó una delegación muy importante de... Me parece que de empresarios que estuvieron reunidos con con el presidente Bush en algún evento grande, no sé. Me parece que la agenda, la agenda de aquella visita era... Tenía más contenidos, ¿no? Esta agenda me parece que ha sido una agenda bastante superficial, un poco lo que lo que se lo que se hace siempre, ¿no? Una reunión en la Cámara Americana de Comercio, obviamente la llegada a la Casa Blanca, las fotos, pero en el contenido mismo es... No le veo mayor importancia. Y creo también que es importante resaltar el hecho de que no solamente los supuestos logros que mencionan, digo supuestos, porque los logros no se van a ver hoy, sino que se van a ver con el tiempo. En el futuro, si es que se concretan. Si es que efectivamente son. Es la misma tesis que yo que yo sostengo aquí, que he sostenido, que podemos hablar de logros una vez que se concreten aquellos anuncios que se han generado. Exactamente, porque hoy lo que hay es anuncios y los anuncios sí suenan bien, pero son anuncios y ni siquiera suenan tan bien algunos, o sea, son como cosas muy superficiales. Lo que está claro es tal vez, tal vez el tema más importante de esta visita es más que lo de fondo y lo de contenido es lo de forma, ¿no es cierto? Importante ¿por qué? Porque se proyecta a través de toda la parafernalia que se ha generado alrededor de esta visita, la idea de que los de Estados Unidos y el Ecuador son países que están tan unidos y son tan tan cercanos que es lo máximo que nos podía suceder. Un poco esa es la imagen que veo yo, de lo que veo en los medios, ¿no? Como que ¡guau! Es el máximo logro de la diplomacia ecuatoriana que el señor Trump haya recibido al señor Moreno por 15 minutos. Entonces, creo que esa imagen que se está vendiendo tiene otro objetivo, ¿no? Tiene un objetivo justamente de demostrar aparentemente que el gobierno de Moreno es un gobierno fantástico y que ha logrado algo inalcanzable que es acercarnos a los Estados Unidos, amigarnos con los Estados Unidos y ser recibido por Trump. Todos sabemos o todos tenemos un criterio respecto del señor Trump y creo que la mayoría en el mundo entero hay un criterio claro de quién es y no necesariamente su gobierno es muy bien visto, ¿no? Sin embargo, parecería que para el Ecuador efectivamente el mayor logro diplomático de estos tres años y algo más es esta visita de Lenin a Trump. A mí me da me da la impresión y también lo dije públicamente, yo creo que es la visita más importante o la reunión más importante que desde esa óptica ha tenido Lenín Moreno desde su asunción al poder, la más importante, yo no la califico como histórica, porque además Moreno viene a ser el décimo mandatario en reunirse con un presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, o sea, no es el primero, yo no la califico de histórica, hay gente que lo hace, yo respeto a la opinión y tampoco creo, no la califico como logro, porque creo que un presidente debe reunirse con todos los presidentes, estoy de acuerdo en eso, logro será cuando se traslade eso a concreciones que beneficien al pueblo ecuatoriano y que cualquier cualquiera de estas de estos acuerdos se los hagan o a espaldas del país, sino que todos participen, por ejemplo, si finalmente comienzan las negociaciones para un acuerdo comercial. Se me termina el tiempo con María Isabel Salvador, ¿cómo lee la política hoy? Hoy, en el Ecuador de hoy, ¿cómo la lee usted? Es una pregunta súper difícil esa, ¿no? Creo que la coyuntura en la que estamos es sumamente compleja, sumamente compleja, los hechos de octubre en el Ecuador creo que generaron unas muy profundas rupturas o profundizaron diferencias que hacen que hoy sea mucho más complicado visualizar el futuro en el marco de lo que ha sido el Ecuador en el pasado, de alguna manera el paro nacional y todos los hechos que ese paro produjo, o produjo, produjo, sí, generaron una ruptura, no solamente desde el punto de vista, o una polarización, no solamente desde el punto de vista ideológico-político, sino inclusive, yo diría que moral en nuestra sociedad. Yo siento que el país está muy quebrado, está muy dividido, y desafortunadamente tengo que decirlo, los políticos que vemos no están ayudando a recomponer o a tratar de sanar esas rupturas, sino que más bien las están profundizando. Y yo creo que es momento de que el Ecuador empiece a sentar un poco, a bajar los ánimos, porque si no el país se nos va al garete. Yo tengo mucho temor de esto que está sucediendo como consecuencia, no sólo como consecuencia del paro nacional, pero que efectivamente el paro fue lo que, digamos, generó un golpe más fuerte a nuestro país. Pero sí tengo mucho temor de que estas posiciones en las que estamos tan radicales, tan cerradas, inclusive en el sector, en el segmento del progresismo que se llama, o que se tiende a llamar ahora, ¿no es cierto? Inclusive dentro del progresismo hay como muchas, muchas divisiones. En la derecha evidentemente hay, hay, hay tremendas divisiones. Y yo no veo que vayamos a poder enfrentar el futuro si mantenemos esas divisiones. Yo creo que el Ecuador, sí, creo que los ecuatorianos sí estamos en capacidad. Tengo, o sí, es tal vez una, soy un poco ilusa. Tal vez soy un poco ilusa. Pero soy una persona que tiene esperanza y que cree que los ecuatorianos sí somos capaces de encontrar acuerdos mínimos comunes. Usted podría ser una figura que encarne esa posibilidad de aglutinar al progresismo. Su nombre lo mencionó el expresidente Correa en algún momento. El presidente Correa, sí, efectivamente mencionó mi nombre, ¿no? Pero no es más que un nombre mencionado como otros que él ha mencionado. ¿Usted lo toma así? ¿Ah? ¿Así lo toma usted? Sí, 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 yo lo tomo así. Yo, yo no me, obviamente, no soy ni candidata ni precandidata ni nada por el estilo. Simplemente soy un nombre que el presidente Correa mencionó en una entrevista, como ha mencionado muchos otros. Yo, yo, yo lo que sí creo es que es momento de, de, de empezar a generar diálogo, más que diálogo, porque el diálogo está como, la palabra diálogo está como, como desvalorizada. Sí, sí, está evaluada. Está evaluada, exactamente. No hablar, no hablaría de diálogo. Pero sí convocar a la reflexión, a la reflexión profunda de los problemas del país, pero con verdadera conciencia del país. Creo que hay mucha superficialidad y sobre todo mucho, mucho afán de protagonismo político en muchos actores y mucho afán electoral. Hoy día se está hablando de candidaturas. Creo que es momento de hablar de. De proyectos. temas de país, de análisis de esos temas y de generar propuestas para poder salir de esta debacle que siento yo, que, que es en lo que estamos. Sin duda. Así que básicamente es lo que yo quisiera poder hacer. No sé si tengo la capacidad o el poder de convocatoria o, pero eso es lo que yo quisiera poder hacer. Juntar gente de todos los, de todos los, los, digamos que de la línea del progresismo, porque sí hay ciertas cuestiones de, digamos, en mi caso, ciertos valores y principios fundamentales que me me alinean hacia el progresismo. Hacer una convocatoria a estos grandes, no grandes, a estos espacios del progresismo para reflexionar, pensar y hacer propuestas pensando en, efectivamente, que a finales, digamos, que el próximo año habrá elecciones y que el candidato que sea pueda tomar eventualmente esas propuestas. Correcto. María Isabel Salvador, conversando aquí con nosotros a los tiempos que tenemos oportunidad de verle, de saludarle y de dialogar con ella. Gracias por la gentileza. Gracias Fabricio por la invitación. Gracias a nuestra invitada, ex canciller de la república, conversando aquí en A Primera Hora.